Saludos, saludos, bienvenidos a este aumento de energía del mediodía, jueves 6 de enero de 2021. Este es su oasis espiritual en este viaje de peregrino. Salvados para servir, espectadores por primera vez, bienvenidos uno, bienvenidos todos a este aumento de energía del mediodía. Como pueden ver en la apertura, en realidad hay un libro electrónico que fue presentado por la gracia de Dios al cierre de esta presentación. Voy a compartir con ustedes y les daré más información sobre el libro electrónico que se titula La Copa de Iniquidad de los Estados Unidos está casi llena. Y eso es lo que vamos a abordar. Y justo antes de ese segmento de cierre, de hecho voy a compartir con ustedes un estudio bíblico. Un breve estudio bíblico que muestra que Estados Unidos ya ha dado uno de los dos pasos importantes que llenarán su copa de iniquidad. Y hermanos y hermanas, el segundo paso lo está siguiendo rápidamente. Pero antes de que nosotros abordemos esos puntos, la renovación, este es un movimiento, este es un evento, que está programado para este sábado venidero, 8 de enero de 2022, en la área central de Florida, en la área central de Florida. Bueno amigos míos, vayamos directamente. Take a look at this, my friends. A ver esto. The renewal. Amigos, vean esto, la renovación. Esto es una organización, un movimiento llamado El Retorno. Y tienen este próximo evento, ahora llamado La Renovación, programado para el 8 de enero de 2022. Y mis amigos míos, la renovación es un movimiento global. Oh sí, mis amigos míos. Oh sí. Comenzó en los Estados Unidos de América, allá en Washington, D.C. Muy bien amigos, y como pueden ver en cuántos lenguajes y idiomas descargaron el material o transmitieron las presentaciones en cuántas personas también observaron la renovación, mis amigos. Aquí está, está promoviendo una solución espiritual para las crisis en América y en todo el mundo. Take a look at this, my friends. Their focus is that America has broken the covenant that pilgrims made with God. The pilgrims, therefore fathers, take a look. Tomaron, tomen una mirada. En el nombre de Dios. Amén. Hace 400 años, nuestros antepasados dejaron su tierra, vinieron como peregrinos y forasteros, con un propósito divino. Y firmaron un pacto con Dios en el barco Mayflower, que dio luz a una nación, celebrado por las generaciones pasadas. Y aunque hemos roto el pacto, el que hicieron con el Todopoderoso y nos reencontramos el juicio, su legado sigue vivo. Únense a nosotros el 8 de enero de 2022, mientras volvemos a pactar nuestra nación de regreso a Dios. Nosotros, el pueblo de Dios. Ok, amigos, ahí lo tienen. Y este comunicado de prensa, en su sitio web, declaró lo siguiente. Que Estados Unidos ha roto el pacto que sus antepasados hicieron con Dios, y como resultado, Dios está enviando calamidades. Aquí está, mis amigos, los juicios de Dios, calamidades, como incendios, plagas, inundaciones. Y tenemos que volver esta nación a Dios. ¿Cómo harán eso? ¿Eso sería en la forma de adoración dominical? Bueno, amigos, eso es un hecho, porque se nos dice en la Biblia, en las profecías bíblicas, se nos dice en los escritos del Espíritu de Profecía, que estos individuos y otros realmente pedirán la aplicación de la adoración dominical por ley para combatir calamidades. Ahí está, mis amigos, aquí está, mis amigos, Gran Controversia, Página 590, y también se nos dice en laudato sí del Papa Francisco que el domingo por ley para combatir las calamidades, y es lo que estamos viendo ahora, mis amigos. Y noten los varios oradores prominentes y líderes del movimiento y la organización llamado La Renovación. Ahí están, mis amigos, y simplemente quiero enfocarme en dos o tres o cuatro de ellos. Tenemos a Michelle Bachman, y también tenemos a David Bartman. Y vamos a tomar un vistazo, mis amigos, a lo que Michelle Bachman cree, y lo que está promoviendo ella. En pocas palabras, que la gente debe votar por políticos, votar líderes civiles que son santos, que son piadosos. En otras palabras, hacen que la religión y el sistema de creencias de una persona, su persuasión religiosa sea una prueba para un cargo público. Miren a estos, hermanos, no mis palabras, miren esto. Escuchen. Para que el presidente pueda nominar a las personas más grandes, a los jueces más piadosos que existen. Pero si perdemos el Senado, y si perdemos la casa, y podríamos perder los dos, si perdemos el Senado, nunca más bajo Donald Trump conseguirás un hombre o una mujer piadosa, con toda probabilidad, pidiendo prestado un milagro. Y lo mismo con la cámara de representantes, porque quiero subir una diapositiva, y la diapositiva, ahí está. Y así es como sabemos, este movimiento simplemente va a pisotear los principios que están en el santuario de la Constitución, con buenas intenciones. Sí, Michel Bachman, David Martin, Jonathan Cahn, y los demás, tienen buenas intenciones, pero, por supuesto, se basan sincernamente la palabra de Dios. Here it is, my friends, Article 6, of the U.S. Constitution, they are violating this principle, brothers and sisters. All right, let's take a look now, let's take a look now, at one David Martin, remember, I spoke about this several days ago, and I promised to present something, and by God's grace, I will get to that fulfillment of the promise, the e-book for evangelism, stay tuned for that. And I made reference in that message, during midday power surge, about these presenters, they're all, the majority of them, that I am familiar with, heard their speeches, they are promoting the union, the union, the church needs to influence the rent, and control the politicians and civil leaders in order to save America from filling her cup of iniquity and bringing an end to this nation, los juicios de Dios escuchen pero no olviden que Dios tiene sus prioridades el primer día Dios dio 613 leyes y luego dijo aquí mi top 10 los top 10 son religiosas públicas no consiguen a alguien que es secularista y quiere a Dios fuera de la plaza pública por cierto mira la lista de los 10 mandamientos ahí cuento 11 en esa hoja sin embargo pase el punto asegúrese el dice que no vote por ningún político que quiera a Dios fuera de la plaza pública necesitas entender lo que significa ese término, esa declaración sacar a Dios de la plaza pública lo que eso significa simplemente es traer a Dios a la plaza pública unir a la iglesia y el estado no tomen mis palabras por favor dejemos que los mismos políticos que los mismos políticos y un expresidente confirmen lo que acabo de decir escuchen échenle un vistazo a esto mis amigos Rick Santorum un político dijo que casi vomitaba después de leer el discurso de JFK sobre la separación de la iglesia y el estado tú puedes leer todo eso tú puedes leer todo eso y qué fue lo que dijo Rick Santorum y qué fue lo que dijo Rick Santorum dijo que la fe debería ser permitida en la plaza también dijo no creo en una América donde la separación de la iglesia y el estado es absoluta entonces qué significa poner a votar a los políticos que traerán a Dios a la plaza pública ahí está mis amigos unan a la iglesia y al estado la iglesia influenciando controlando al estado en la pantalla es el discurso real del entonces presidente John Fitzgerald Kennedy creo en una América donde la separación de la iglesia y el estado es absoluta se puede leer el resto de la palabra rojo en medio donde ningún funcionario público solicita o acepta instrucciones sobre políticas públicas del Papa de acuerdo el Consejo Nacional de Iglesias o cualquier otra fuente eclesiástica ahí está mis amigos y hermanos ahora pueden ver lo que David Bartman realmente está diciendo fíjate ahora quién más está promoviendo públicamente traiendo a Dios al cristianismo a la plaza pública mis amigos nada más y nada menos que el hombre de pecado el mismo el gran cantinero que sirve vino del mundo ahí está mis amigos ahí está mis amigos gobernar la iglesia debe controlar el gobierno civil y recuerden que él es un prominente orador en este evento que se avecina la renovación escuchen en Génesis 2 después de que Dios ha creado todo lo que ha creado las flores ha creado las plantas ha creado los pájaros los animales los peces en Génesis 2 5 y luego repite en Génesis 2 15 dice que Dios miró y no tenía a nadie para cuidar su jardín así que hizo al hombre hizo al hombre para cuidar de sus cosas y sus cosas son entretenimiento son arte son negocios son gobierno Dios es el que creó un gobierno no hombre eso no es la invención del hombre vino de Dios y Dios dice que necesito que te ocupes de mis cosas tengo muchos ángeles para que me adoren y me glorifique necesito que tú te ocupes de mis cosas y estamos retirados como cristianos así que no puedo esperar a llegar al cielo Dios te puso aquí para que cuides sus cosas y eso incluye el gobierno eso incluye educación eso incluye negocios eso incluye todas eso incluye todas estas cosas hermanos y hermanas entienden lo que fue acaba lo que este acaba de decir voy a dar una declaración que dice madre madre como hija como madre así es la hija mis amigos esas instituciones que menciona David Bartman representan las siete montañas de la cultura y no es accidental que en Apocalipsis 17 que en Apocalipsis 17 versículos 5 y versículos 9 mencionan al papado la madre de las rameras la llamada iglesia la que cubrí ayer el papado se sienta sobre siete montañas que literalmente hablando donde está el Vaticano sitiado y en segundo lugar hay una aplicación secundaria las montañas representan la cultura miren a esto hermanos y hermanas y así como la madre es así también es la hija apóstata apóstata protestante apóstata evangélico ahí está mis amigos las siete montañas de la cultura negocio número uno gobierno medio número tres artes y entretenimiento número cuatro educación familia número seis y religión número siete ¿por qué digo eso? ¿qué fue lo que Dios creó el sexto día? y le dio a los hombres el matrimonio a la familia ¿y qué vino el séptimo día? religión el séptimo día sábado no el domingo y de nuevo esto no es para castigar a David Martin Michelle Bartman y los demás es simple para corregirlos humildemente en el nombre de Jesús para protestar contra sus errores y llamarlos al arrepentimiento bíblico antes de que sea demasiado tarde ok noten mis amigos quiero agregar ¿se acuerdan de Azab en la Biblia en segundo Samuel ¿qué hizo Azab go back and read segundo Samuel capítulo seis versículo seis y versículo número siete él estaba sinceramente fuera de control fuera del orden fuera del la orden de Dios tratando de ayudar la arca de Dios y Dios lo golpeó para salvar a América de este precipicio de destrucción y degradación se llega a la gente porque los líderes son simplemente los representantes de la gente pero ¿por qué? o puedo decir ¿por qué? su evangelio ha sido domesticado y domesticado la gente permanece inconversa así que ahora los protestantes y evangelicos están tratando y ahora influenciar a los líderes civiles para forzar la conciencia sigamos adelante hermanos ahora David Barton y otros también suscríbete y promueven lo que se conoce como el dominionismo Génesis 1.28 Génesis 1.28 dice que Dios los bendició y les dio dominio le dijo multifíquese y tengan dominio tengan dominio es lo mismo que dice cuiden mis cosas dice en capítulo 1 de Apocalipsis versículo 5 y nos hizo reyes y sacerdotes y es como si las iglesias solo enfatizan el lado sacerdotal pero no el lado de los reyes somos únicos en el sentido de que no solo estamos en relación con Dios y lidiando con las cosas apenas sino que se supone que debemos gobernar esto es algo que arruinará tu teología arruinará tu teología ok mis amigos pregunto si su teología es sólida es sana que es dominionismo ahí está mis amigos la iglesia controlando las tres ramas del gobierno si mis amigos eso es la rama legislativa número uno la rama judicial y la rama ejecutiva dominionismo ahí está nuevamente mis amigos dominionismo es sinónimo es sinónimo de una teócracia en esta tierra diciendo que la iglesia debe controlar la rama judicial del gobierno y convertirse en jueces en la tierra miren esto amigos escuchen y si tú tomas eso de no juzgar la gente piensa que que hacen con los primeros de corintios 6 dice no sabes que ustedes serán jueces del mundo ustedes juzgarán a los ángeles y el mundo quien yo yo soy cristiano no eso es jesús él dice tú puedes juzgar este mundo él dijo si vas a juzgar el futuro porque no puedes juzgar ahora mismo bueno yo no sé yo soy espiritual no hago cosas seculares no primero el gobierno dice tú eres un juez del mundo todo lo que está en el mundo será juzgado por ti al final así que ocúpate de empezar y juzgar ahora mismo empieza a juzgar amigos que son algunas de las otras oradoras que estarán presentes bueno el doctor Ben Carson un adventista del séptimo día estará presente en la renovación este próximo sábado 8 de enero 2 de 2022 y amigos permítame decirles que no es la primera mira su pantalla Dr. Ben Carson ha sido featured en similar ecumenical movements en el pasado como pueden ver ahí frente y centro escuchen Dios mío como se está batallando para llevar a cabo esta traducción pero en el nombre de Jesús la vamos a llevar a cabo el enemigo está enojado pero el enemigo no puede hacer nada contra nosotros hermanos mira el renovamiento en florida nosotros la gente de dios carter con un país lindel jonathan k christmas louis conmer ben carson kevin jesse sydney powell the isaacs así que hermanos y hermanas la gran pregunta es qué estará presentando el doctor ben carson durante la renovación de la reunión el 8 de mayo del 2022 va a presentar la verdad presente basado en la biblia y el espíritu de profecía dirigiendo a los que atienden a los que van a estar viendo virtualmente para ser una persona prominente en la sociedad o para ser una persona prominente en la sociedad o simplemente seguir el movimiento con el grano y presentar algo diluido y dócil hermanos y hermanas mantengamos al ben carson en nuestras oraciones muy bien amigos noten lo que sigue a decir dice nuevamente es el señor david martin y george hablando de cómo la iglesia debe de controlar al gobierno civil en términos equivocados el falso al vivimiento está aquí el falso al vivimiento está aquí escuchen miren importante fue para los pastores y ministros porque la fundación de nuestra nación ahí es donde venía la dirección del púlpito del púlpito david es tan bueno tan bueno hablando sobre el hecho de que el gobierno es de dios el diablo tratará de mentir y mantenernos fuera de él pero tenemos que permanecer en él miren a david martin es algo muy claro espera antes de que miremos a david martin él acaba de decir que nuestros padres fundadores fueron los que recibieron la comunicación de dios que ellos fueron los que lideraron la fundación de la nación mis amigos permítame decir esto la pista de la verdad está cerca de la pista del error no olviden esto hermanos y hermanas y ellos mingarán la verdad lo suficiente para hacer que el error sea plausible y la gente va a aceptar el error recuerdo que es el retorno y que es el movimiento de renovación basado en los padres fundadores ahí está hace 400 años nuestros antepasados dejaron su casa vinieron como peregrinos y extraños amigos míos que se nos dice en el libro gran controversia los padres peregrinos los padres peregrinos busquen ustedes por sí mismos era el deseo de libertad de conciencia lo que inspiró a los peregrinos a romper los peligros de largo viaje a través del mar ustedes pueden leer el resto de eso llegaron a América la última línea la libertad que tanto sacrificaron para asegurarse para ellos ellos no estaban igualmente dispuestos a atornar a otros entonces lo hicieron lo hicieron mira el siguiente parágrafo la regulación fue adoptada por los colonistas que solo los miembros solo los miembros deberían tener voz en el gobierno civil Does that sound familiar today? A kind of state church was formed Last sentence It was not long before these measures led to the inevitable the sure result which was persecution brothers and sisters that was the history of the the genesis of the United States of America Are we seeing a repetition? Yes That the church must control civil government So what does that say? Lovely We have come to the end not only of America but of the world Get ready Get ready Get ready brothers and sisters Again take a look The regulation was adopted by the colonists that only church members should have a voice in the civil government a kind of state church was formed With that in mind Listen now to David Barton and others Watch David Barton Miren a David Martin It's a real clear thing that if you go through the scriptures and take Genesis because Genesis is called the seed God of the Bible Okay? Every doctrine in the Bible has its roots in Genesis So when you look God first creates the end of the day God first creates the individual then creates the family and then creates the government civil and then creates the government civil in Genesis 9 He doesn't even create the church until the end of the day So as you look at the institutions the first institutions the first institutions the second institutions He created the government civil before he created the church That's why we have passages in Jude and in Romans and in Peter and elsewhere where it says God is the one who ordained the civil government So if the government is ordained by God and that is the government that God has ordained in America but God says it's my government that's 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 Luke 19 I'm putting in charge of that civil government her brothers and sisters How much clear can this be? And the same movement The same movement The return The renewal The renewal The renewal They're also promoting the return of prayer in the public institutions Yes? Public schools Sí Posting the Ten Commandments en instituciones públicas y en las instituciones públicas en las instituciones públicas en las lecturas de la Biblia es justo aquí, mis amigos ¿qué implica estas cosas que le letran? miren esto, hermanos y hermanas ahí está en la pantalla regresen a la oración en las lecturas de la Biblia regresen a nuestros sistemas educativos que son como la escuela, ¿verdad? y mostren y enseñen los diez mandamientos este año del 2022 va a ser un año de limpieza así es, hermanos y hermanas y ahora miren ¿qué nos llevó a la eliminación de la oración incluso de la oración de las escuelas públicas en los Estados Unidos en 1962? la Corte Suprema de América la Corte Suprema de América ¿por qué? dijeron que número uno dio un sello de aprobación al establecimiento religioso número dos citaron el Congreso no promulgará ninguna ley con respecto al establecimiento de una religión y que se nos dice en el Espíritu de la profecía y es por eso que yo estoy haciendo la pregunta ¿qué presentará el Dr. Ben Carson en la renovación este próximo sábado? Oremos por él, mis amigos porque si él entendiera lo que estamos compriendo hoy él captará este fervor él recibirá esta subasta déjame leer esto déjame leer esto no leeré todo no hay lugar en los Estados Unidos de mayor importancia que Washington ¿de qué está hablando? Washington, D.C. la área de filedancia mira las palabras rojas en la parte inferior subrayada evangelistas deberían encontrar su camino entre todos los lugares donde las mentes de los hombres están agitadas por la cuestión de la legislación y de la enseñanza de la religión en las escuelas públicas ahí está, amigos míos vamos a terminar es el descuido de los adventistas del séptimo día para mejorar para mejorar para mejorar estas oportunidades providencial oportunidades de presentar la verdad presenta la verdad presenta que agobia mi corazón y me mantiene despierta noche después noche eso es hermanos y hermanas ¿cuánto más claro puede ser? y ahora vamos a continuar es hora para agresivo efectivo evangelismo hermanos y hermanas y hermanas la pregunta ¿ha llenado su copa de iniquidad? mira esto hermanos y hermanas eso es eso es eso es amigos una de las preguntas que exploraremos en la renovación es si hemos alcanzado la plenitud de América ¿hay un momento en que la copa de iniquidad se llena tanto que América llega a un final? los de ustedes que están en vivo aquí ahorita permítanme desplazarme hacia arriba ¿qué gran evento basado en la palabra de Dios mostrará que la copa de iniquidad de América está llena ¿cuál es ese gran evento? vamos ¿cuál es ese gran evento? ¿cuál es ese gran evento? sabemos que hemos cumplido esto antes es el cumplimiento de una ley nacional dominical iglesia uniéndose con el estado la iglesia controlando al estado influenciando al estado para ejercer cumplir sus decretos y sustentar sus instituciones eso es institución matrimonial institución dominical y lo están haciendo los hombres de la renovación y otros grupos cirpos similares muchos de ellos son muy sinceros y tienen buenas intenciones si sus intenciones deben de ser aplaudidos pero recuerda que fue la ignorancia que hizo que muchos de los judíos que pidieran a Barrabas y crucificaran a Cristo regresen y lean Hechos capítulo 3 versículo 15 versículo 15 al versículo 20 y los hechos 2 versículo 30 a través del versículo 39 piensa en esto pero los discípulos le dijeron a esas personas que conozco por ignorancia lo hiciste pero ahora arrepiéntete por lo tanto acto 3 19 arrepiéntete por lo tanto y conviértete para que tus pecados sean borrados ¿cuál es mi punto? están sinceramente en el error ese es mi punto hombres buenos hombres honestos pero no deberíamos simplemente codiarnos con ellos usar todas las oportunidades que te da Dios para evangelizar solo espera hasta que llegue al libro electrónico ok miren la pantalla mis amigos volumen 5 testimonios para la iglesia página 451 todos mis amigos es en la aplicación nacional de la ley con persecución para el mandamiento de Dios guardado para la gente que guarda los mandamientos de Dios así es mis amigos la copa de iniquidad en América será llena ok amigos se acuerdan Jonathan Cohn escucha lo que él dijo el año pasado en la convocación en la convocación en la junta que se llamaba la renovación la renovación era el perdón no la renovación la renovación la renovación la renovación es el progenitor for the renewal de la renovación look at this Jonathan Cohn listen escucha 400 400 hace 400 años los Mayflowers navegaron por las aguas del Atlántico y una nueva civilización nació y se formó como una vasija consagrada para los propósitos del Todopoderoso pero el recipiente de América también ha olvidado el propósito para el que se formó y ahora hace la guerra contra ellos como entonces puede sostenerse aquí viene clip 2 Dios le dijo al profeta Jeremías que tome ese recipiente y lo mostró ante la gente aplasta el recipiente aplasta el recipiente mis amigos que se ve en Daniel capítulo 2 nos va a ver una piedra cortada con nuestras manos que rompirá en cita que sombrerá golpeará la imagen en sus dedos los pies de la imagen y luego vendrá la segunda venida de Jesucristo incluso la tercera venida están viendo que el fin de todas las cosas está cerca pero como 2 Samuel 6 verso 4 verso 5 verso 5 están usando los métodos equivocados ¿quién va a iluminar? ¿quién va a iluminar? ¿quién va a iluminar? smash el vessel sí y hermanos y hermanas de nuevo una de las preguntas que explorarán este próximo sábado es ¿quién va a iluminar? has America reached the fullness is the cup of iniquity of America full and brothers and sisters here we are